Hay tres tips que podemos empezar a hacer y podemos ver cambios. El primero es dejar de compararnos. Dejar de compararnos y si tenemos esa tendencia a compararnos, lo que podemos hacer es ponernos objetivos nosotros, de nosotros mismos, de acá a seis meses. Entonces comparamos nuestro progreso de cómo estamos hoy y de cómo, si Dios quiere, vamos a estar y vamos a llegar. El segundo tip, no nos quejemos más, dejemos de quejarnos. Lo que hace la queja es anclarnos en un lugar de víctimas, donde la situación que hoy tenemos, nuestro presente que no nos gusta, no va a cambiar. Tercer y último tip, el tema de la crítica. No podemos evitar sacarnos de nuestras cabezas tal vez todas las críticas que hemos recibido. Ese profesor que nos hizo pasar vergüenza, ese amigo que nos hizo bullying, ese hermano que nos cargaba. En fin, un montón de críticas que tenemos ahí todas metidas, esas vocecitas que nos dicen, al que sí podemos controlar es a nuestro yo, Criticón.